El departamento con más casos de coronavirus en Bolivia y en el momento en el fallecimiento de la primera paciente a causa de este virus A continuación les mostramos una cronología de los casos Los casos importados en el país Se trata de una mujer de 60 años La procedente de Italia, con el destino Fue denominada la paciente 0 El segundo caso es un futuro Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré El hernido frente a todo Devolveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozcan ni mi voz Cuando me amanece la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el mundo pase la factura Y si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré